Hemos visto goles en pretemporada, en partidos amistosos, y este gol sirve para llevar a la final, al nacer, el campeonato de los clubes árabes, que va a jugar antes de Algilal. Un equipo de Irak, juega hoy, ¿no? Yo creo que teníamos que haber empezado el programa por ahí, fíjate. Yo creo que teníamos que haber empezado el programa por el Algilal este, por la Liga de los Camellos. Por el gol de CR7. ¡Ella, Diego Plaza! Por lo menos, ni por lo menos, ni por lo menos. Hemos visto una sesión muy didáctica. Y te vas a jugar en una liga más competitiva que Messi. ¡Oh! Hemos visto pedazos de goles, pedazos de goles, y acaba la sesión con un gol de penalti de CR7, y encima nos lo quiere vender, que es que el Algilal va a jugar ahora la final de la Copa de los Camellos con no sé... ¡Ella, Diego Plaza! ¡Hombre, ha pegado el petardo! Es informático, Soria. ¡Ha pegado el petardo, Diego Plaza! ¡Ha pegado el petardo, y yo! Información, Soria, hay que estar.